Bueno, la verdad que ha sido muy interesante este proyecto. Es la forma como las universidades y los países pueden aprovechar al máximo estos espacios que grandes multinacionales como Amazon deciden poner al servicio de la comunidad y se vuelve un desafío para nosotros realmente poder aprovecharlo. Este espacio que ofrece AWS con Amazon es un espacio que es gratuito, que puede ser libre para cualquier universidad, pero que realmente el desafío está en el aprovechamiento. Y en esta línea vimos una gran oportunidad en alianza con el sector productivo, gracias al CONEP y a su presidente, quienes abrieron el espacio para tener una reunión con el Ministerio de la Presidencia y juntos poder establecer un proyecto que fuera de utilidad para el país. Yo creo que el desafío más grande que tenemos las universidades es ponernos de forma rápida y oportuna a la par de lo que está ocurriendo a nivel de tecnología. En esta línea, Amazon y todas estas multinacionales tienen la tecnología. El desafío es llevarlo a nuestros estudiantes, operativizarlo para que sea alineado con lo que el empleador y el Estado espera. Esta sinergia entre el Estado, combinado por la AIG y el Ministerio de la Presidencia, junto con el espacio que nos abre el CONEP y Amazon, ha permitido que ya se hayan dado capacitaciones de más de 100 docentes, donde vamos a tener tres espacios diferentes de concurso, con una ruta de carrera específica que hemos elaborado, entendiendo cuáles son las principales necesidades en el país de formación de talento humano en lo que concierne a actividades en la nube, cómo poder tener tecnología en la nube en nuestros pensum y nuestros currículums de forma rápida. Definitivamente, nuestros docentes se enfrentan a un desafío importante, pero de la mano de Amazon y de todo el equipo, junto con la asociación, quien elaboró un proyecto para que sus 10 universidades, que han decidido ser parte, tengan una orientación con un comité, que acompaña todas las actividades, permitiendo que sea una bajada de esta estrategia de forma regular a todas las instituciones miembros. Hoy por hoy tendremos tres espacios de competencia donde podremos tener a nuestros chicos de las diferentes universidades compitiendo entre sí, específicamente en la adquisición de competencias, y al final un concurso que nos va a permitir premiar a los docentes que lleven a la aplicación en el aula esta tecnología para que superemos la barrera del currículum, del plan de estudios, con la implementación de tecnología de forma inmediata. Es una gran oportunidad que desde la asociación valoramos y agradecemos tanto al sector productivo empleador como al gobierno nacional y por supuesto a Amazon por tomarnos en cuenta para llevarla adelante y realmente entregar talento humano totalmente actualizado para nuestro país. Un aspecto muy importante que queremos hacer especial énfasis y es una línea siempre de la Asociación de Universidades Particulares, es el manejo de datos, para pasar de la percepción a entender la realidad del impacto de lo que hacemos. Y esto no escapa a este proyecto. Vamos a tener la posibilidad de analizar a través de las participantes a este proyecto, estudiantes, docentes y personal administrativo de las universidades, instrumentos que van a evaluar la percepción que se tienen de las TIC, la evaluación y auto-evaluación de los aprendizajes de las TIC. Esto nos va a permitir entender mucho mejor a nuestra población para poder tener caminos más directos que nos permitan tener aprendizajes enfocadas en estas herramientas que ya sabemos son una necesidad muy importante para nuestro país y mucho más después de la pandemia. Nos permite ser muy asertivos. Al final, nuestro objetivo como instituciones educativas es y será siempre que logremos llevar a nuestros estudiantes al punto donde logren ser un especial recurso humano valorado por el empleador y entonces cambien su calidad de vida. Es una responsabilidad muy grande, la tomamos en serio y a partir de datos estamos demostrando que lo estamos logrando. Gracias por ver el video.